Efectivamente nos encontramos en este importante evento Macrorueda 90 organizada por ProColombia y un evento muy importante porque permite impulsar la internacionalización de nuestra economía. Que ha sido una apuesta de nuestra administración desde nuestro señor alcalde tenemos como propósito promover que productores locales coloquen sus productos a nivel internacional pero también atraer inversión para el distrito y la participación nuestra en estos eventos ratifica que estamos avanzando hacia esa dirección. Logramos que 10 empresarios aplicaran, 4 lograron cita y están participando en este evento y eso sin duda es un logro para Buenaventura, logro para la alcaldía distrital y eso muestra que estamos en la dirección correcta. Así que es muy importante porque permite visibilizar y también motivar a otros emprendedores otros empresarios que si es posible llegar a mercados internacionales de que si es posible estar en este escenario para que nuestros productos lleguen a otros escenarios. ¿Uno de los lineamientos de ese gobierno es también en el área? Sí, ahí tenemos una alianza de trabajo muy articulado a nivel distrital con la red local de emprendimiento y empleabilidad, digamos que es nuestro escenario natural de articulación con la Cámara de Comercio y otras entidades del distrito pero a nivel nacional es una alianza muy estratégica con ProColombia. Con ProColombia estamos trabajando en los temas de exportaciones como ya lo indicamos pero también en los temas de atracción de inversión. Entonces eso muestra que ProColombia como parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es nuestro aliado natural para poder dinamizar los temas de economía en nuestro territorio. Nuestras dos apuestas son generación de empleo, baja empresa, atracción de inversión e incrementar la producción de nuestro territorio. Una producción que con una buena calidad permita lograr un mercado internacional pero también mercados, digamos otros mercados como son los supermercados, centros comerciales y eso es nuestro trabajo, esa es la orientación de nuestro señor alcalde y en esa dirección estamos trabajando.